Bueno, lo de anoche era un partido que ya se había convenido para darle un poco de rodaje a los chicos que iban suplente en el partido del federal, más el resto que estaba sin competencia que uno va a tener en cuenta para el torneo local. No hay un trabajo que se ha hecho muy seguido con el equipo debido a que, bueno, se está trabajando con el federal en lo más fuerte. Bueno, fue para sacar varias conclusiones, es decir, que ellos sepan también para qué es lo que están. Yo creo que más o menos lo que se hizo anoche en un partido donde, bueno, se trató de tener la pelota, pero es lo que venimos sufriendo, no tenemos llegada al gol, nos está costando mucho eso, no tenemos muchos delanteros, el que es delantero es más media punta, entonces por ahí podés tener la pelota, pero no tenés la profundidad necesaria. Y bueno, y con la prueba hemos probado chicos que han jugado la primera vez juntos, que es lo lógico que se cometan errores de falta de trabajo, falta de coordinación. Bueno, fue positivo por ese lado, lo que duele son a veces, por más que sean prácticas cosas, son las derrotas porque te incomodan para seguir trabajando, incomodan por la gente, pero yo, es decir, lo que estamos tranquilos, que esto es todo trabajo, si estamos hablando justo de un federal, de que va a empezar el campeonato, y no tenemos casi dos meses de trabajo en algo que vos querés implementar algo nuevo en el juego, es decir, no inventamos nada, pero hacer a lo mejor un fútbol un poco más ofensivo, hay querer hacer eso, a veces, como hoy es el fútbol, arriesgas más, pero bueno, es la forma de pensar uno, de cómo le gusta el fútbol a uno, y esas arriesgadas a veces te llevan a estos resultados, pero en lo que uno está esperando es debido al tiempo, a seguir trabajando, a seguir inculcándole a los chicos que es lo que queremos, que es lo que se quiere lograr, y bueno, también este va a ser un tema para hablar con la gente de la comisión, para ver si la idea nuestra ya a esta altura es si se pudiera conseguir algún delantero, porque realmente cuando vos creás opciones de goles, como nos ha pasado en el federal, partidos que terminás dominándolos, y los perdés, o como máximo lo empatás, y hoy en día un partido entre perdido, ganado o empatado, son muchas las diferencias con los tres puntos, y es lo que estamos sufriendo nosotros hoy en día. José, bueno, yendo netamente al federal, el partido del próximo domingo, aquí como local, ante el Amber de Montemais, es un partido clave para la continuidad, en el torneo federal, porque el domingo pasado perdió por lo menos tres puntos importantísimos. Sí, sí, es lo que veníamos diciendo, de lo único que podemos decir, dejar de lado, fue el primer partido con Dehesa, que bueno, eso fue todo el partido, no salieron las cosas, no hay nada que objectar de lo que se perdió, pero después con Sarmiento fue un partido parejo, y con los últimos 15, 20 minutos dominando, y como lo dije, nos está faltando esa cuota de gol, con Corralense pasó lo mismo, un primer tiempo parejo, pero en errores nuestros nos convierten dos goles en tres minutos, y el segundo tiempo lo jugamos en el área de ellos, donde pudimos descontar por un penal, después uno viendo todas las imágenes, que eso es agradecerle a Hugo Trabalia, que nos firman los partidos, uno observa para ir corrigiendo y labrándolo con los chicos, ellos lo van viendo también, hubo jugada de otro penal claro, del gol que se anula dudoso, pero si hubiéramos tenido un poco más de efectividad, se podría haber traído un empate o casi un triunfo, por como se dieron los segundos 45, y bueno, hoy la realidad es que estamos con un punto, y como vos lo dijiste, lo único que nos queda con Lambert es ganar, para quedar en el lote ahí de los segundos, y bueno, encarar la segunda rueda con posibilidades, si no se va a hacer muy difícil. ¿Se repite el once para el domingo, el once titular, o vas a hacer algunos cambios? Hasta ahora está Luciano Grimaldi con una molestia de una paralítica que le hicieron, que le molesta un poco, y bueno, vamos a ver qué pasa con Di Santo, esta noche lo vamos a seguir probando, y lo vamos a seguir un poco más, a ver cómo viene de la recuperación de la lesión de él, y si no, sí, después son todos los demás que están a disposición, y bueno, vamos a trabajar como lo venimos haciendo, y que bueno, ya saben todos que esta es la gran chance que tenemos, que con Lambert y después si hay un juvenil, los dos partidos de locales, que sí o sí tienen que lograrse los seis puntos para seguir en la lucha de este federal.